Ven y goza en grande la feria regional Huejoquilla y el Alto Jalisco 2023-2024 Este domingo 31 de diciembre 12pm Despide el año con un gran espectáculo Llega al lienzo Charro Municipal, el Charro de México Ezequiel Peña Tres caballos, los que tengo, los tres son mi bendición Ezequiel el Chequepeña Con todo su espectáculo ecuestre Soy esclavo de tu voluntad Ezequiel Peña Provócame Provócame Ezequiel el Chequepeña Delante de mí, detente lo más que puedas ¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña Y quiero invitarlos este domingo 31 de diciembre Al lienzo Charro Valentín de la Sierra De Huejoquilla, el Alto Jalisco Donde estaré presentándome con mis caballos, con mi banda, mi mariachi, mi grupo norteño Y con todo mi espectáculo Allá nos vemos Y no que no se podía Pero ahora que se puede oiga Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Entrada 400, reservado 2500 Informes y preventa en la presidencia municipal Domingo 31 de diciembre, 12 pm Ezequiel el Chequepeña Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor En Huejoquilla, el Alto Jalisco No te lo puedes perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!